Tengo fama de aventador Tengo fama de aventador También es de Culiacán De los muchos que han salido Este es el ranchito del Tule Por todos muy conocidos Va a curar a los traidores Y alguien tiene mañas malas De quedarse con lo ajeno Y las cuentas no pagarlas Trae una de quince tiros Perforadas son las balas Por el rancho del Salate La luna colorada Lo ven pasearse tranquilo Sin asustarse de nada Enflamante camioneta Con la pistola bajada Juan su hermano no lo deja Ni a sol, ni a sombra, ni un rato Anda listo y preparado Por si caen en un asalto De ellos no se burla nadie Dicen que así ha sido el trato A Víctor le gusta mucho Cuando se halla de parranda Disfrutando de la vida Le encanta jalar la banda O a los amables del norte Por donde quiera que él anda De Sinaloa, California De mil estarán razón Por la gente lo sabrán Que soy puro corazón De mi esperer lo mejor Pero jamás la traición De mi espererlo Por la gente lo sabrán Es decir no si tort Gracias.